Grupo Cero Televisión Si estás en Madrid, vente para acá, para el Teatrío Grupo Cero, porque las cosas se ven diferentes, incluso puedes tocar. Seguimos cantando tangos con acento andaluz. Ustedes saben, la marquesa del tango viene desde Andalucía, pero disfrutando con ustedes estas maravillosas letras y músicas del tango argentino. Vamos a comenzar la tarde con el tango Anclao en París, que podría decir Anclao en Madrid. Si están viéndolo, gracias por compartirlo en vuestras redes sociales. ¡Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas! Ya estamos en nuestro horario de los sábados, en el horario del tango, en el Teatrío Grupo Cero, aquí lleno de visitas queridas en el Teatrío. Ya sabes que si estás en Madrid, vente para acá, para el Teatrío Grupo Cero, porque las cosas se ven diferentes, incluso puedes tocar. Seguimos cantando tangos con acento andaluz. Ustedes saben, la marquesa del tango viene desde Andalucía, pero disfrutando con ustedes estas maravillosas letras y músicas del tango argentino. Vamos a comenzar la tarde con el tango Anclao en París, que podría decir Anclao en Madrid. Si están viéndolo, gracias por compartirlo en vuestras redes sociales. Tirao por la vida, derrante bohemio, es todo Buenos Aires, Anclao en París, cubierto de males, bandeado de apremio, Te beco desde este lejano París. Contemplo la nieve caer blandamente, desde mi ventana que da el boulevard. Las luces rojizas con tono muriente, parecen pupilas de extrañidad. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este monar, tres rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? Soy pacha esmeralda, tu milísimo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un huevo de calle se da en diagonal. No saben la gana que tengo de verte, aquí estoy parado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe en la noche me encane la puerta y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver? Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este monar, tres rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. No saben la gana que tengo de verte, aquí estoy parado sin plata y sin fe. Quiero ser una noche, me encane la muerte y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver. ¡Bravo! El dolor, el dolor más grande. Y nos vamos a otra. Bailarín con Patito, seguimos en ese ambiente de tangos recordando lo que fue. Vestido como un bandí, peinado a la domina y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo la elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros tiempos, que un día llegarías al rey del cabaret, que pa' enseñar tu corte pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte de mujer. Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de barracas al sur. Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida y enlucir tu famosa corrida. Te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oí la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día lo bailaste con lendi y sin un mango y ahora el mismo tango bailas heche un bacán. Pero algo costarías por ser solo un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo te ves en el espejo del viejo cabaret. Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de barracas al sur. Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida y enlucir tu famosa corrida. Bailarín, compadrito, que viniste al Maipú. ¡Bravo! ¿Pueden chequear si la conexión está bien? Porque no hay nadie. Sí, sí, la conexión está bien. Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el uno, justo el treinta y uno, yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia boca cuando vio la pieza sin un alfiler se morfó la soga de colgar la ropa que fue en el apuro lo que me olvidé. Si se ahorca no me pagan las que yo pasé. Era un monólogo que encontré en un árbol una noche de hambre que me dio pasar. Me tiró un coquito yo, que soy chicato, me ensarté al oscuro y la debí al culín. Sé que entré a la pieza y encendí una vela. Sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi de un grito. Lo demás fue un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi cuatro meses entre la cargada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban ¡Ay, vas a arrasar y con el chimpancé! Gracias a aquel zurdo que es tipo derecho le regó el lecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona de amorarme el uno justo el treinta y uno yo la madrú. Y seguimos con los consejos ¡Qué va, chaché! Piante de aquí, no vuelvas en tu vida ya me tenés bien requetea murada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un ingrumpido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí mi Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor lo que hace falta es empacar mucha moneda vender el alma, rifar el corazón tirar la poca de cercia que te queda plata, mucha plata y plata otra vez así es posible que morfes todos los días tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos el verdadero amor se abuela sopa la panza es reina y el dinero es Dios pero no ves, otario engominado que la razón la tienen de maguita que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a diez mangos moneda nacional vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río, no embromes con tu conciencia sos un secante que ya no hace reír dame puchero, guardate la decencia vento, mucho vento, yo quiero vivir qué culpa tengo yo si está la vida en serio pasas de otario, muertas aire y no tenés colchón que bachacheo y ya murió el criterio vale Jesús lo mismo que el ladrón esto no paga, como bailan por aquí tengan cuidado si se dan un tropezón aquí nos dan consejos un tropezón por favor lárgueme agente no me haga pasar vergüenza yo soy un hombre decente se lo puedo garantir he tenido un mal momento al toparme a esa malvada más no pienso hacerle nada para que ya no es nada para mí un tropezón cualquiera de la vida y el corazón aprende así a vivir de entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tía y una vez más mi razón tuvo el refrán fui un gran otario para eso vivo pobre dos Juanes de cabaret fui un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer lléveme no más a gente es mejor que no me largue no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo a mi corazón me entregue y al volverla a verme ciegue y ahí no más lléveme será mejor un tropezón cualquiera de la vida y el corazón aprende así a vivir de entre su barro la quise un día y con amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tía y una vez más razón tuvo el refrán fui un gran otario para esos vivos pobres dos Juanes de cabaret fui un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer ¡Bravo! 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 Bueno, Mar Mar Rosada dice hermosa con su vestido de luces ¡Muy hermosa! ¡Y Jacincha dice bravo! ¡Fantástico concierto marquesa! Y Amelia dice bravo ¡Ventalita de arrabal! En el barrio Cafrata En un viejo conventillo Con los pisos de ladrillo Puerta despienza cancel ¿Dónde van los orbanitos? Su lamento resongando Está la piba esperando ¿Qué pasa el mochiliacho aquel? Aquel que solito entró al conventillo Echidaba los ojos el fungí marrón Botín enterizo El cuello con brillo Pidió la guitarra Y para ella cantó Aquel que un domingo Maldaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que el ángel Conjama nunca volvió Ventanita del cotorro Donde solo hay flores secas Vos también abandonada De aquel día se quedó El rocío de sus hojas La larúa de la ausencia Con el dolor de un suspiro Tu tronquito destrozó Aquel que solito Entró al conventillo Echaba los ojos El fungí marrón Botín enterizo El cuello con brillo Pidió la guitarra Y para ella cantó Aquel que un domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que a la reja Maldruda volvió Y no sé si queréis saber Bailarlos Pero nos vamos con un vals De Francisco Canaro Yo no sé qué me han hecho Tus ojos Muy bien Yo no sé si es cariño El que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte Una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho Tus ojos Que al mirarme Me mandan de amor Yo no sé que me han hecho Tus labios Que al besar mis labios Se olvida el dolor Tus ojos Para mí Soy lucha de ilusión Que alumbra la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellas Que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma Que al querer Querrá con frenesí Tus ojos para mí Serán Serán la luz De mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero De esperanzas Y esplendor Porque tus ojos Son mi amor Yo no sé Cuántas noches De insomnio En tus ojos Pensando pasé Pero sé Que al dormirme Una noche Con tus ojos Preciosos En miel Yo no sé Que me han hecho Tus ojos Que me embrujan Con su resplandor Solo sé Que yo llevo En el alma Tu imagen grabada Con fuego Juego de amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alberga la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma Que al querer Que la confedecí Tus ojos para mí Serán Serán la luz De mi camino Que con fe Me guiarán Por un sendero De esperanzas Y esplendor Porque tus ojos son Mi amor Y nos vamos a otro tango De 1922 Melenita de oro Menenita, Menenita de Oro, Menenita de Oro En la orquesta sonó el último tango Te agustaste nerviosa la antifaz Y saliste conmigo de aquel baile Más alegre y más linda que el champán ¿Cómo se llama mi pierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos Con los labios sonriendo respondiste A mí me llaman Menenita de Oro Si fuera por la vida estoy tan sola ¿Recuerdas? Parecía que temblabas Con ganas de llorar al primer beso Ya mentía tu boca la pintada Menenita de Oro Tus labios me han engañado Esos labios pintados rojos como un corazón Menenita de Oro No rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche choró tu corazón Déjame, no, no quiero tus caricias Me mancha la pintura de tus labios Si todavía estás tan fresco de otra cita Si se ve que recién los has pintado Apágame esa luz, cierra la puerta No quiero verte más, mujer odiada Déjame solo, solo con mi pena No quiero verte más, vuelve mañana Melenita de Oro Melenita de Oro Tus labios me han engañado Son labios pintados rojos como un corazón Melenita de Oro No rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón ¡Bravo! Cara sucia Cara sucia, cara sucia, cara sucia Te has venido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debiera de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tus labios se tendrían que lavar Anda a lavarte la cara Es la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Reserjen siempre tus labios rojos de amor Anda a lavarte la cara Que deslumbra como el sol Y hasta el mismo San Antonio Pecaría, cara sucia, cara sucia Confesándote su amor Por tu audacia y tu figura de billete Por tu modo toquetón de caminar Por tu traza de traviesa pispireta Por tu modo malicioso de mirar Por tu rubia cabellera y soltejada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Caras sucias te critiquen al pasar ¡Bravo! 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 Si le cantan eso a una mujer La tienen en el bote Seguro Y para despedirnos Le voy a contar la historia de mi vida De mi barrio Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me lo creé Y aunque mi viejo no tenía mucha vida Con familia bacana me traté Y por culpa de ese trato bacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado A un magnate entregué mi corazón Por su corte y su trato distinguidos Por la cosa que me mintió al oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro que mis amores conseguí Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy foro de tango, una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mi sabor es conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Bravo, bravo, bravo Bueno aquí, Ben Barra dice Buenas tardes Marquesa Yacintia dice Precioso vestido e interpretación Encina la piel, bravo Marquesa Muchísimas gracias Mar Mar Lozada dice Bravísimo, sublime Y Nancy Urtibia dice Buenas tardes Grupo Cero Como cada fin de semana Un deleite disfrutar de su arte Elena, el pasado hay que dejarlo atrás Jeje Claro, tenemos que ir preparando la voz Porque vamos a ir a Chile Vamos a ir a Nueva York, a México Que sí, que sí Que en el futuro vamos a Cuando estemos preparados Vamos a ir de gira internacional Y contamos con vosotros Por hoy termina nuestro espacio de tango Porque ya sabéis que el teatrillo Grupo Cero Los sábados no para de trabajar Nos vamos enseguidita En la programación de Grupo Cero Televisión Al concierto de Clemence Lunis Que dicen que ya es la duquesa del tango Esta me está adelantando Vamos a ver la duquesa del tango Clemence Lunis Que canta poemas De Miguel Oscar Menasa La magnífica cantante Y nos vamos a preparar el escenario Y os espero El próximo sábado Más y mejor Adiós, adiós Gracias Gracias Gracias.